¡Suscríbete al canal! ¡Sus maslo da vi namaja! ¡Hajde na moreto! ¡Suscríbete al canal! ¡Hajde na moreto! ¡Slunce to gore, esto es! ¡Y кожa te divari! ¡Lens ni fiesti sas ekvi nadami! ¡Babi po plaja! ¡Gotova ekiwaja! ¡Segá se te pokaza como se maslo de namaja! ¡Ima historii! ¡Otmiralo to lato! ¡Bravokako! ¡Nadopeto ti yaco! ¡Pusnuy ki mnogo y mnogo alcohol! ¡Ey yo! ¡Grope na svrrxi! ¡Hell no! ¡Chuda se! ¡Cъde da pip na kaji! ¡Pokaji mi! ¡Holite peizaji! ¡Nasmicam ti! ¡Kато sufijska banica! ¡Nega bude lato nosa, ¡Djapánkite pranica! ¡Ti si morska, prelesta! ¡Az kum tep se движa, pijan! ¡Dali ste mi izlesne cazmeta! ¡Neznam! ¡She me pekne slunca! ¡She bade izgoreal! ¡Brat, tepomňa! ¡Hajde na moreto! ¡A nije veče tamzme! ¡Skačam v podlata! ¡Hajde, bade paise! ¡Eta madama je paška, to sa mene! ¡A moreto mi je točno do kolene! ¡Idva sas nas, brat, ¡Brat, bolkulata, jes blak! ¡Az sam morski diplomat! ¡Tri si grado, sveče fag! ¡Imam adami! ¡Nepomja imenata! ¡Mina četiri den iskvrči mi zaplata! ¡Nošti barove, ¡Polni klubove! ¡Se žini, alkohol! ¡Daleč od Sofija, mor! ¡Dalej mi topka, obbiciam futbol! ¡Sdudej na bira, etu karan gol! ¡Morski sol, mo tjalo to mi ima! ¡Obiciam jato, im razne zima! ¡Hajde na moreto! ¡Oh oh oh! ¡Skačam v podkacara! ¡Hajde na moreto! ¡Oh oh oh! ¡Sos masvoto vina mačara! ¡Hajde na moreto! ¡Oh oh oh! ¡Skačam v podkacara! ¡Hajde na moreto! ¡Oh oh oh! ¡Sos masvoto vina mačara! 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 ¡Sos masvoto vina mačara!